Música 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 Foto Sonríe Cada vez video Música 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 Juan Carlos Me asustaste horrible Que pensaste Que pensaste Que pensaste Si eras el demonio Que me aterraba por las noches Ay que chingoso ¿Cómo se llama? Jake ¿Cómo se llamas a Rola? ¿Cuál Rola? ¿Sabes qué? Chega de esto Me voy a partir la madre No me lo hagas ¿Por qué no? No quiero que te partas la madre ¿Ya dejaste de grabar? No Ok ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy borracho amigo Güey Por favor Esto sí no Lo ocupo muy cabrón ¿Qué haces Dutch? Dutch ¿Qué haces? Oh no vergo ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste güey? Le pegué a esta madre Y me dolió mucho Sí pues sí pendejo ¿Qué pasó? ¡Fuego! No me pasó nada aquí Chupa las patas Gracias por mi control No yo no Destruye pronto el edición ¿Qué? ¿Qué? Hola Gordis Hola ¿Estás feliz? Sí ¿Por qué? Porque encontré unas cosas Que no había encontrado en meses Para pintarme el cabello Porque su gel le traes que ella se robía Porque tiene más diversión Y entonces venimos Pero no lo encontré en ningún lado Y ya lo encontré Esa Gordis ¿Otra vez eres güera? Sí ¿Se acuerdan del último clip Donde tenía el cabello rojo? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ahora su gelita es güera otra vez Pero ahorita se me ve muy amarillo Porque lo tengo mojado Creo ¿Sí se ve mucho en cámara? Sí Sí Pues sí se ve mojado ¡Se ve mojado! Yo creí que el amarillo yo No se ve mojado El día de hoy vamos a Trajineras Sí Es la primera vez que su gel iba a ir a las trajineras Y eso que vivíamos es frícita O sea vivíamos a 5 minutos Así es Entonces ahorita vamos a ir a las trajineras Pero es como siempre Somos los primeros en llegar Porque somos los únicos responsables Puntuales En nuestro grupo de amigos Y antes era totalmente al revés Eso es el adulto Y nos ha pegado en la puntualidad En la responsabilidad Etc, etc Entonces vamos a probar Ojalá que haya cosas abiertas Sí Porque ahorita son las 10 Entonces Está todo cerrado Exactamente Está todo cerrado Creo que sí hay cosas abiertas No, creo que no Si no está el Starbucks Un panini y ya Es que no hemos desayunado O sea el chiste Ahorita van a ver Pero el chiste es que vamos a ir con Pues con todos los amigos que ya conocen Y muchos otros más Pero Entraron una van Para irnos todos Saben, no vivimos En la misma ciudad Que las trajineras viven Antes sí Éramos vecinos Antes éramos vecinos Creo que está abierto No, están limpiando Creo que no, nada No, pues no Pero no moquesta Sí Entonces, pues bueno Nos vamos a ir todos en Labán Yo ayer precisamente Peleaba con todos De que fueran desayunados Porque todos querían que Ya todos juntos Pasamos a Tres Marías A desayunar No, está todo cerrado Vamos a Starbucks Entonces todos están de que No, ya nos vemos Y después nos paramos Por unas quesadillas En Tres Marías Es como que no güeyes Como 30 personas Ajá No, porque nada Va a ser perdida de tiempo Y ahorita no hemos desayunado Entonces Pero somos los primeros Pero somos los primeros Y van a llegar como puerto Para las dos Sí, súper tarde Entonces es bueno Va a dar el tiempo Perfecto para comer Exactamente Entonces, pues bueno No hay nada Vamos a tener que ir por Un panini Al Starbucks Panini Panini Que feo con sus amigos O sea, el feeling Con lo que me encanta El hombre sin un dedo El 19 y medio Ya llegamos ¿Cómo ves tu primera vez en las trajas? ¿En esta? ¿No? ¿X? Está a gusto Está cagado Sí, está bueno ¿Y aquí te aborrachabas antes de que fueras tu novio? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Era de bandos? ¡Ajá! ¡Ay, estúpida! ¡Sí, te rí! Sí, dime Don Mau El buen Hugo Sánchez, ¿no? Sí Así me dice ¿Y eso en el piso? ¿Se te cayó? Se me cayó ahorita ¿En el canal? No, en las cataratas ¿Te voy a regañar este? ¿No, iglesias? ¿Gerardo? Yo sé salvar iglesias ¡Ja, Simón! ¡Simón! Tú eres Oyo, güey Ah, sí, güey ¿Te puedes ir para allá? Te estoy grabando Bueno, sí Como les decía ¡Uuuu! ¡Tedá loco! ¡Uuuu! ¡Me la están pasando, bro! ¡Besos! 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 Adiós Rulo Es buena onda Beso ¡Quita la camisa! ¡Quita la camisa! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! No, 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 mames Ya estoy muy lejos Estoy muy lejos Sí, pues me quiero ir a grabar Oigan, oigan Se robaron a dos de mis amigos ¿Qué pido? No, no, no ¡Son mis amigos! ¡Estreeper! 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 ¡Egárralo! ¡Eh! ¡Rodrigo! Ya les traigo uno que sí está bueno Uno que sí está bombado ¡Manalo! ¡Manalo! ¡Ah! Ok, eso estuvo un poco raro ¡Amigos! ¡Acaba de pasar algo muy cabrón! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Caí! ¡Ah! ¡Esos patitos! ¡Wey! ¡Ya les llevo! ¡Gané la apuesta! ¡Gané la apuesta! ¡Me caí! ¡Te dije doy la vuelta! ¡Ya padeó! ¡Acabo de ganar la apuesta! ¡Dije que Roy se caía! ¡Se cayó Roy! ¡No! ¡Pendejo! ¡Solo como un chico de frío! Yo estaba en mi pedo Y cuando volteo ¡Rodrigo ya no está wey! ¡Oh! ¿Dónde está Rodrigo? ¡Está en el lago! ¡Ah wey! ¡Aguanta wey! ¡No me hagas eso! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué te pasó? ¡Se cayó detrás de mí! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Es el camino! ¡Es el camino! ¿Por qué? ¿Por qué me caí? ¡Dame, metes! ¡Dame, yo me caí wey! ¡Eres un campeón hermano! ¡Dame hielos hijos de la beca! ¡Nos odio, los odio, me cagas! ¡Me cagas tú! ¡No te caíste solo! ¡Me cagas ochimilco! ¡Sos unos pendejos! ¡Madre la madre! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¿Y ahora no nos dejan usar las instalaciones? ¿Pero ya soy una verga brincando? Sí. No sé. Eso estuvo fantabuloso. No, estuvo bien, güey. Never mind, I'll find someone like you. No sé qué sigue en la canción. Pero te amo. No sé qué sigue en la canción.